Ya salió Assassin's Creed Rogue y el Unity quita todas sus dudas sobre ellos aquí en Ubi Contesta Especial Assassin's Creed. ¿Qué onda Ubi Gamer? Empieza ahora Ubi Contesta Especial Assassin's Creed. Soy Marina Pascuali y les hablo hoy muy emocionada porque ya tengo mi Assassin's Creed Rogue, ya tengo mi Assassin's Creed Unity y hoy voy a solucionar algunas dudas sobre los dos. Al rato. Rodrigo Casas tiene una duda sobre Assassin's Creed Unity, sobre el modo cooperativo. Él quiere saber si siempre va a jugar como Arnaud. Sí, Rodrigo, todos van a jugar desde la perspectiva de Arnaud. Entonces, tú vas a ser Arnaud, vas a personalizar a tu asesino de la forma como te guste y tu cuate también va a ser Arnaud, pero personalizado de la forma como él lo hizo. Entonces, van a ser iguales, pero diferentes. ¿Entendiste? No entendí nada, pero estoy de acuerdo. David Andrés nos preguntó si los juegos del paquete especial Xbox One Assassin's Creed Unity vienen en formato físico o digital. David, vienen en formato digital. Por si, casualidad, no sabes de qué estoy hablando, hay un paquete especial, compras tu Xbox One y ganas Assassin's Creed Unity y Assassin's Creed Black Flag. Llevas los códigos para descargarlos. Más información sobre eso en el link en la descripción del video, ¿ok? Carlos Neves tiene una duda sobre Assassin's Creed Rogue. ¿Quieres saber si la armadura que usa Shay es la misma que consigue Edward Kenway en Assassin's Creed 4 Black Flag? Carlos, uno, no lo sé porque no he terminado de jugar Assassin's Creed Rogue. Dos, si supiera no iba a dar spoilers por aquí. Pero bueno, lo que sí te puedo adelantar es que hay muchísima cosa en Assassin's Creed Rogue que tal vez ya viste en Black Flag. Hay personajes que vuelven, por ejemplo. Y eso es porque las historias están conectadas. Ahora corren, ve a jugarlo y luego cuéntanos qué te pareció. Y ahora una pregunta sobre el Season Pass de Assassin's Creed Unity. Nos preguntó Kim Simua Harkin, no sé si así se pronuncia tu nombre, nos preguntó si puede adquirir el Season Pass de Assassin's Creed Unity después del lanzamiento. O sea, el lanzamiento ya fue. Si quieres adquirirlo hoy, mañana, la próxima semana, sí lo puedes hacer. Pero ya que estamos hablando de eso, les voy a decir qué incluye el Season Pass de Assassin's Creed Unity. Está buenísimo. Trae Dead Kings, que es una campaña completamente nueva. Nuevas misiones y equipos para personalizar a tu asesino, mejorarlo. Más de 30 objetos, 3 nuevas misiones en Revolutionary Paris y la espada Flo de Lee. ¿Qué tal mi francés? Muy bueno. También ganas Assassin's Creed Chronicles China, que va a ser lanzado solo el próximo año, pero con el Season Pass ya lo vas a tener. Lo quiero. Oigan, ¿me pueden adelantar la quincena? Lo quiero. Lo necesito. Lo quiero a él. Quiero dominarlo, hacer lo mío. Les dejo ahora con Marina Pascuali, que les revelará secretos, referencias escondidas, easter eggs, curiosidades de nuestros juegos en Pasaje Secreto. Pasaje Secreto Especial de Assassin's Creed Unity. A ver, una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que se tardaron los desarrolladores en crear Assassin's Creed Unity? ¿Un año? ¿Año y medio? Bueno, para que tengan una idea, solo para hacer la Catedral de Notre Dame se tardaron más de dos años. O sea que está muy, muy detallada. Eso nos contó la Senior Lego Artist Cajolín Muse. El gran desafío fue crear detalles de la Catedral como artes y vitrales desde cero, porque los originales están protegidos por leyes de derechos de autor. Así que ella misma solo pudo conocer la Catedral verdadera después de haber terminado todo el trabajo. Ya ven que Ubi también es cultura. Nos vemos la próxima semana. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ubi Contest Especial Assassin's Creed. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo. Yo ya me voy porque tengo muchísimo que jugar. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.